...de mi ritmo, con volucosidad... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, Doc! ¡Ya vamos! ¡Viva la veinte! ¡Viva! ¡Tres a una por la veinte y... ¡Canta, canta, canta! ¡Sí! 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 ¡Canta, que para eso te hemos contratado! ¡Que beba, que beba! ¡Que beba, que beba! ¡Ya, ya! ¡Una polca! ¡Ya, tenor! ¡Ya! ¡Sale! ¡Conejito, ya está saliendo en cinta! ¿Quién fuma? ¡Suavemente una polquita! ¡Esa voz! ¡Que se repita! ¡Y no va a ser! ¡Voy mirar activo y por temar de vosso! ¡Eso! ¡César! 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 ¡Pásate para acá! ¡Que bello! ¡Pasate para que quente! ¡ 오 aperta! ¡Cammano! ¡Capo! ¡Conejito! ¡Vamos, mi conejo! Es Ubicel Esquerre, que nos acompaña siempre Más de 90 años ¡Miren cómo está! ¡Miren cómo está Toby! ¡Angelita, derrame la huella! ¡Le gusta la casita!